En zona rural de Tesalia, en el Huila, reside la familia Plaza Ramos. Después que Noticias RCN publicara un informe sobre las lamentables condiciones que viven los cuatro hermanos con distrofia muscular, empezó a llegar la ayuda integral para su recuperación. Albatros Moro, ¿qué tipo de auxilios recibió esta familia? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. La historia para la familia Plaza Ramos ha empezado a cambiar luego de la publicación que realizara Noticias RCN sobre su vida. Son cuatro integrantes de la misma familia que padecen distrofia muscular. Han llegado ayudas como mercado, también un televisor, de igual manera terapias especializadas para ayudar a sobrellevar la condición por la discapacidad que tienen. Sin embargo, las dos integrantes de esta familia esperan que alguna universidad les ayude, regalándoles una beca para estudiar psicología a distancia. Los días para Carmelita, Lucho, Mónica y Sergio empezaron a cambiar. Hace años que los hermanos no recibían una terapia, no eran valorados médicamente ni contaban con asistencia profesional. En sus rostros la alegría refleja su deseo por salir adelante. Ahora tendrán un televisor para que la vida no se limite a su casa. En imágenes podrán recorrer el mundo y pensar que pueden recuperarse. También recibieron un mercado que permitirá su recuperación física. La ayuda humanitaria será integral. Unas sillas baño, cojines antiescaras por el tiempo tan prolongado que sobre todo las niñas viven sentadas. Unos colchones antiescaras para evitar las zonas de presión que pudieran ocasionar incluso úlceras. Mónica y Carmelita empezaron a ser víctimas de la distrofia muscular cuando apenas tenían nueve años. Ellas llevan 16 en esta lucha y aunque permanecen sentadas en una silla, no se dan por vencidas. Poder seguir adelante, sin importar la discapacidad, porque eso no es un impedimento para uno poder seguir adelante y poder cumplir los sueños de uno. Sus brazos no funcionan totalmente, pero sus dedos y sus manos están preparados para utilizar un computador. También quieren estudiar en una universidad. Le pedimos a alguna universidad que si nos puede colaborar con una beca para estudiar mi hermano y yo psicología a distancia. Tres integrantes de esta familia necesitan donación de sillas eléctricas, sillas con las cuales puedan tener autonomía al moverse. Albatros Moro, Noticias RCN, Pacarni Huila.